Cañengo. Ciudadanus incivicus. ¡Ah! No te asaré. Ve, calmate, calmate, que no pasa nada. ¡Ah! Ahorita, ahorita, dame permiso, eh. ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Circula, circula! ¡Ari me paso, ari me paso! ¡Ari me paso! ¡Uy, zona, zona! ¿Sabes qué, Cañengo? Con personas como vos, ni a la esquina. ¡Eh, Cañengo! ¡Uy, mi moto! ¡Uy! ¡Ah! Que veáis que... ¡Yo ya venía! ¡Ah! ¿Ah? ¿Cuál no? ¿Ah? ¡No seas Cañengo! ¡Ah! 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 ¡Ah!